¡Dios mío! ¿Qué pasó hoy día? A siete días de la Navidad, Duselia Echevarría suma un enemigo más a la vista. ¿Qué pasó con Elías Montalvo? Porque la última vez que vino Elías acá al programa, cocinó, hizo TikTok con Duselia. Se fueron a almorzar después. Se fueron a almorzar. ¡Claro! ¿Qué pasó? Toda la verdad la tiene Elías Montalvo. Adelante. Cuéntame, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Se han distanciado? No sé, pregúntenle a ella, va bien, porque ella es la que se ha distanciado, yo no. Ayer tuvimos en el set de Todo Se Filtra a Elías Montalvo y habló de una de nuestras conductoras. ¡Atenta, Duselia, que ayer Elías habló de ti! Elías, has estado arriba en la oficina redactando mis notas, haciendo chamba, y me has hecho bajar porque has hablado de una de nuestras conductoras, de Duselia. Cuéntame, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Se han distanciado? No sé, pregúntenle a ella, va bien, porque ella es la que se ha distanciado, yo no. ¡Tú! ¿Te distanciaste de tu pinky friend? Él dice que tú fuiste quien le dejó de hablar, pero nosotros no íbamos a dejar que Elías se vaya sin sacarle la picantita. No, ella se molestó conmigo o dejó de hablarme porque estaba, no sé, no, voy a meter la pata, no puedo, no puedo. Cuéntame a mí en secreto, mamá, no lo viste a nadie. No, a ver, ella estaba conociendo a un amigo y, pues, en el transcurso de conocerlo, no sé qué se habrá enterado, pero él, mi amigo, pues, salíamos siempre, salimos siempre, somos muy buenos amigos y ella como que no le gustaba la idea, que de repente yo le juntaba con otras chicas y así, y como que me dejó de hablar de la nada, se puso tóxica y dije, o sea, si yo te presento a un amigo, sabes que es mi amigo, ¿me entiendes? No, me va a dejar de hablar. Y, pues, ya, yo creo que ha sido por eso. Y, ya, ella no me habla. ¡Ducelia, te llamó tóxica, me muero muerta! Nosotros creíamos que tenían una amistad sólida porque recordemos que el ex Chico Reality la defendió del productor de Los Guerreritos. Como todos son conscientes, salí y la defendí. No me arrepiento porque siempre soy imparcial ante cualquier situación. Y, nada, no me arrepiento. Ya no sé si somos amigos o no, pero me dejó de hablar. Elías ha mencionado que te tiene harto respeto y cariño, pero también ha dicho que no tendría problemas en sentarse contigo en vivo para conversar. Pero ahora nosotros queremos saber qué pensará nuestra conductora tras estas declaraciones. ¿Qué fue lo que ha sucedido con Elías Montalvo? Yuselia, ¿eres una mujer extremadamente celosa? No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí el chiquito se está confundiendo un poco. ¿O qué? No, 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 no lo he dicho. Pero me da una tita de uicaína. Escúchame, confundido nació, confundido nació. No, eso sí ya lo sé. No, mira, hay algo. Perdón, dime. No, yo tenía una hipótesis. Antes de lo que diga Elías, yo tenía una hipótesis porque ahora que usted le está diciendo su show navideño, él quería ser el hada de la Navidad. A ver, escúchame, escúchame, Dulcella, a ver, ¿qué pasó? Porque primero eran pinkies, eran amigos, amigo aquí, amigo allá, ahora le dicen el confundido chiquito ese. Una cosa no tiene que ver con la otra, puede haber pasado miles de cosas internas de repente, o que él haya estado saliendo con alguien, eso no tiene nada que ver. Hay algo que uno tiene como mujer, una tiene como mujer, que es el instinto. Y yo se lo pregunté a él en persona, muchas oportunidades, un tema por el cual hubo todo este rollo mediático, todo con mi programa anterior, con mi jefe anterior, y hubo un hincapié ahí en el que yo siempre me quedé pensando y un análisis propio, que de repente estoy equivocada, pero yo decidí tomar la decisión de alejarme simplemente porque estoy aprendiendo y estoy simplemente seleccionando mis amistades y recibiendo buenos consejos y quedándome solamente con las personas que aportan en mi vida, que me suman y que ayudan en mi vida personal y en mis emociones. A las personas que no simplemente digo, ok, esto no va porque para mí no es esta situación, yo no soy una chica así, entonces tomo un paso para el costado y ya está. Y no tengo que darle explicaciones a nadie, porque me alejo, porque o soy tóxica o porque esto, por lo otro, simplemente agarro, tomo la decisión y yo, ok, esto no es para mí, no es para mi vida, me alejo, doy un paso al costado y ya está, porque ya bastante tiempo he estado rodeada de gente que me ha hecho daño y que tú me lo has dicho, Carla me lo ha dicho también, me ha dado intensidad. Acá hay un detalle, Lucelia. Entonces creo que estoy en una, perdón que te corte, curto, estoy en una nueva etapa en mi vida, muy bonita, en la cual estoy disfrutando, estoy aprendiendo y recibiendo consejos de personas que me apoyan, Carla, gracias. Estoy bastante bien. Carla, te quiere tanto. Gracias por estar. Escúchame. Gracias por estar. Parezco fría y cruda a veces, pero a veces cuando uno es directa, es cuando las personas realmente aprenden, porque si tú le hablas con amorcitos, no van a entender. ¿Ves? Estos que son, sí, amiguita, sí, lo que tú digas amiga, después con el sable, con el sable. Lucelia, tú conociste a este joven llamado Brian, amigo de Elías Montalvo, con el que fuiste a esta bendita fiesta donde hubo todo el problema con Peter Fajardo, pero ¿qué pasó? Porque según Elías da a entender que tú tienes miedo o tienes celos de que Elías le presente a otras chicas o que le lleven con otras chicas. Es lo que ha dicho Elías en la nota. Él no dice a qué personas. O sea, yo he estado conociendo a muchas personas de su círculo de Elías también, ¿me entiendes? Entonces, simplemente yo tomé la decisión de no estar ahí y salir. Yo a él le tengo mucho cariño, sí, así, hola, ya, chao, pero la experiencia te hace conocer a las personas. Entonces, yo simplemente tomé la decisión y dije, ya, hasta aquí nada más, hola, chao. Ahora, yo tengo una pregunta y ahí, y ya está, porque mi prioridad es mi hija. Ahora no entiendo por qué Elías quiere venir a aclarar acá el programa, que no la puede citar a tomar un té o quiere seguir promocionándote. Eso es lo que iba, porque si bien es cierto, en la calle te lo cruzas de casualidad por ahí y liman a perezas, conversan todos sin cama ni nada. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Es más, voy a esperar ahorita que él me escriba a mi WhatsApp, porque sí, si bien es cierto, como he estado bastante ocupada, no he estado respondiéndole, pero he visto ahorita que me han tocado el tema, entré a mi WhatsApp y vi que me escribió a mi Instagram. Entonces, voy a escribirle y voy a decirle, oye, Elías, ¿qué fue? ¿qué pasó? Ahora, ojo, Lucelia no está sola, Elías, ¿eh? Tiene a Carla Casos y a Steve Orchumán para respaldar la sierra. Si te lo cruzas por ahí, lo saludas, Lucelia. Claro, es más, quiero que me digas las cosas en la cara, ¿no? Así como vino acá y no me buscó y declaró en otro programa de mi canal, pero en otro programa, que venga y que me lo diga de frente. Es más, te espero mañana acá, si quieres, emprenderte, para que me digas las cosas en la cara. No, 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 no. Yo no tengo problemas, pero simplemente, claro, o sea, uno hay que ver qué es lo que te hace bien, ¿no? Y ahorita a mí mi prioridad es mi hija, mi tranquilidad y mis proyectos. Y tus shows infantiles, Lucelia. Y todos los proyectos que tengo para el próximo año. Sí, Dante, tú no vas a hacer nada mágica, me escuchaste, libra. Lucelia, pero, es decir, él da a entender que tú tenías celos de que él vaya con ese chico Brian donde otras chicas. Es por un hombre, Duselia No, nada que ver Chocaste carne con él, creo ella ¿Tú crees? Por el chico, siempre estoy equivocando ¡Otra vez! ¡Ay, no! Duselia, o has conocido a... Duselia No, 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 digo por lo anteriormente No, aquí no ha pasado nada O has conocido a otra persona Él está tratando de agarrarse de repente de temas que no tienen nada que ver acá Para, como ya se ha apagado las aguas de todos los otros ¿O hay algo que no te gustó de ese tal Brian, Duselia? No, 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 nada que ver ¿O has conocido a otra persona y no te interesa el Brian? ¿Por qué eres tan chismoso? Así yo haya conocido A, B, C, D, E No tiene nada que ver ese tema Y lo otro, si tienes algo que decirme, dímelo personalmente No salgas en los medios a decirlo sin haber conversado conmigo Ya escuchaste, ya escuchaste, te esperamos mañana el día Eso es de hipócritas, eso no se hace Muy bien, nosotros nos despedimos chicos Mañana 10 y 15 de la mañana Ya saben que tiene que sintonizar ¡Préndete! Así es